Después de un tiempo te vuelvo a ver, ya no eres la misma muchachita de ayer aquella que pise con todo el corazón, por quien yo lloré sin compasión Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Tú sabes bien que yo fui tu amor primero, sabes también que mi amor fue verdadero Por eso te dicemos lo nuestro, solo bailemos sin nada recordar Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Te escucharé sin decirte nada, nada, me miraré en tus ojos de hada Amiga, no juguemos con fuego, porque jugando nos podemos quemar Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Cuéntame cosas, algo de tu vida, pero no me digas de quién es tu amor Si no lo sé, dime por qué me dejas Yo que te di, todo de mí, te alejas Piensa en aquel, solo en aquel secreto Que guardaron los besos que una noche bebí Quiero vivir, quiero vivir por ti Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero saber si tú eres feliz Porque te quiero solo a ti Quiero vivir, quiero vivir por ti Quiero vivir, quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero saber si tú eres feliz Porque te quiero solo a ti Si no lo sé, dime por qué me dejas Tú que siempre soñabas, tú que siempre soñabas Con estar junto a mí Quiero vivir, quiero vivir por ti Quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero saber si tú eres feliz Quiero saber si tú eres feliz Porque te quiero solo a ti Quiero vivir, quiero vivir por ti Quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero sentir, quiero sentir de mí Quiero saber si tú eres feliz Porque te quiero solo a ti Quiero vivir, quiero vivir por ti Se partió mi corazón en pedazos por tu amor Querida Fue difícil comprender por tu forma de querer Y un día me engañaras porque sí Sin decirme la verdad Querida Y no tuvo explicación la comedia de tu amor Quiero fingida Se partió mi corazón De repente fue dolor Querida No te quise reprochar ¿Para qué si todo fue? Mentiras Una vez te perdoné Pero dos no puede ser Querida Se partió mi corazón Y ese día mi ilusión Moría Adiós 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 No te quise reprochar para que si todo fue mentir Una vez te perdoné pero dos no puedes ser querida Se partió mi corazón y ese día mi noción moría Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Mejor así alejarme de ti Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz pero es mejor así Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Mejor así alejarme de ti Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz pero es mejor así Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Mejor así alejarme de ti Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz pero es mejor así Recuerdo aquella noche cuando te conocí Hablamos dulcemente con un canto frenesí Prendí tu cigarrilla, hablamos del amor Cambiamos el anillo y todo comenzó Así, así empezó el amor Así llegaste a mí Sin miedo, sin temor de ser feliz Así, así te conocí Así llegaste a mí Con tanto, tanto amor Tomados de la mano Salimos a bailar Los dos enamorados Creíamos soñar Te daba mis caricias Me dabas tu calor Nos dimos el cariño Nos dimos el cariño Con todo el corazón Así, así empezó el amor Así llegaste a mí Sin miedo, sin temor de ser feliz Así, así te conocí Así llegaste a mí Con tanto, tanto amor Así, así empezó el amor Así llegaste a mí Sin miedo, sin temor de ser feliz Así, así, así te conocí Así llegaste a mí Con tanto, tanto amor Así, así, así O sea, 2018 Estás dolido, querido hermano, por esa traición Esa mujer que arrancó de pronto el corazón Estás sentido, querido hermano, y es el rencor El que de ti se apoderaría a partir de hoy Tempo eres hermano, para soportarlo, te lo pido yo Pues junto a esto, vendré el abismo, para los dos Rueda el señor su perdón, implora de comprensión Con pies se aleje y la amabas con gran pasión Pero tienes que pensar que es difícil olvidar Ese amor que tú has vivido con felicidad Música Quizás intentes, tal vez se lo olvidó la resenación Quizás tú pienses en que la revancha es la solución Ruega al señor su perdón, implora de comprensión Confiesaré que la amabas con gran pasión Pero tienes que pensar que es difícil olvidar Ese amor que tú has vivido con felicidad Música Llegaste a mi camino Con tanto amor y frenesí Cambiaste mi destino El día que te conocí La luna y las estrellas Fueron testigos del amor Música Aquella noche bella Que me entregaste el corazón Pon tus manos en mis manos Y comencemos a soñar Pon tus manos en mis manos Juntos dejémonos llegar Pon tus manos en mis manos Que siempre es la felicidad Pon tus manos en mis manos Que nuestra vida se nos va Música Contigo ya no siento Ni la tristeza ni el sufrir Porque mi sentimiento Es solamente para ti Lloraste en el pasado Las penas de tu soledad Si tanto te engañaron Conmigo debes olvidar Pon tus manos en mis manos Pon tus manos en mis manos Y comencemos a soñar Pon tus manos en mis manos Juntos dejémonos llevar Pon tus manos en mis manos Juntos dejémonos que siempre es la felicidad Que siempre es la felicidad Pon tus manos en mis manos Pon tus manos en mis manos Que nuestra vida se nos va Pon tus manos en mis manos Y comencemos a soñar Pon tus manos en mis manos Juntos dejémonos que siempre es la felicidad Tú, 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 te vas Y me dejas muy solo Te olvidaste lo que hace Que decías Nunca me lié Hoy veo que todo es mentira, lo que siempre decías Me jurabas, vida mía, que jamás me dejarías ¿Acaso estás arrepentida por haberme aceptado como soy? Yo no tengo riquezas, pero si amor en mi corazón Tú sabías que era pobre, que no podía darte nada Solo el amor que te decía mi verdad Y esa canción que te cantaba Tú, tú te vas, me dejas un solo Y olvidaste lo de ayer Y decías, nunca me iré Hoy veo que todo es mentira, lo que siempre decías Me jurabas, vida mía, que jamás me dejarías ¿Acaso estás arrepentida por haberme aceptado como soy? Yo no tengo riquezas, pero si amor en mi corazón Tú sabías que era pobre, que no podía darte nada Solo el amor que te decía mi verdad Y esa canción que te cantaba Y esa canción que te cantaba Yo quisiera Yo quisiera en las mañanas despertarme junto a ti Y adueñarme con un beso del amor que descubrí En tus ojos, en tu cuerpo, en tus ansias, en tu piel Yo quisiera lo imposible, ver posible alguna vez Porque te amo Y no me basta con decirlo y aceptar la realidad Porque te amo Y son los celos que me quieren, los que me roban la paz Y olvidarme que otros labios se posaron sobre ti No pensaré No pensaré que existe alguien, a quien quieres más que a mí Ay amor, si comprendieras, cuánto sufro yo por ti Quedaría lo que fuera, por tenerte junto a mí Porque te amo Porque te amo Y no me basta con decirlo y aceptar la realidad Porque te amo Te amo Y son los celos que me quieren, los que me roban la paz Porque te amo Y no me basta con decirlo y aceptar la realidad Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Y aunque otros brazos te atraparon No me puedo decirlo y aceptar la realidad Porque te amo Y no me basta con decirlo y aceptar la realidad Porque te amo Y no me basta con decirlo y aceptar la realidad Y no me basta con decirlo y aceptar la realidad Hace unos días me contaron que te vieron, solita y triste y caminando por ahí Yo sé que aún piensas en mí y que no puedes ser feliz Porque no olvidas la ternura y el cariño que te di Amor regresa a mi lado, que necesito de ti Yo soy tu enamorado y tú me quieres a mí Amor regresa a mi lado, que estás en mi corazón Y que se muere el pasado que me ha causado solo dolor Perdóname si alguna vez te hice daño, que tus caprichos yo también los perdoné Si la distancia no logró hacer pedazos este amor, que más que tonto lastimarnos con esta separación Hace unos días me contaron que te vieron, solita y triste y caminando por ahí Yo sé que aún piensas en mí y que no puedes ser feliz Porque no olvidas la ternura y el cariño que te di Amor regresa a mi lado, que necesito de ti Yo soy tu enamorado y tú me quieres a mí Amor regresa a mi lado, que estás en mi corazón Y que se muere el pasado, que me ha causado solo dolor Y que se muere el pasado, que me ha causado solo dolor Amor regresa a mi lado, que necesito de ti Yo soy tu enamorado y tú me quieres a mí Amor regresa a mi lado Yo fui triste de tú, sola, palomita frágil de azul Amor regresa a mi canción, canto para ti Ahora ya lo sabes, solo tú lo sabes Muchachita triste de tú, sola Palomita frágil de azul Si me das tu amor, yo jamás me iré Sabes que te quiero, más y más te quiero Solo cuando te enamores, sentirás las emociones Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven, ven Solo cuando te enamores, sentirás las emociones Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven, ven Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven, ven Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven, ven Oye vida mía, ha llegado el día, ven, 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 ven Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven, ven Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven, ven Oye vida mía, ha llegado el día, ven, ven Muchachita triste de dul, sola Palomita frágil de azul Oh, 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 sé mi canción, canto para ti Y el color de miel, y el color de miel, soy el dueño de tu amor Y el color de miel, y el color de miel, hoy tengo tu corazón Y el color de miel, y el color de miel, soy el dueño de tu amor Y el color de miel, y el color de miel, hoy tengo tu corazón Recuerdo aquella noche de primavera Quiso un amigo que yo te conociera Pues después del baile aquel, que me acerque a ti Y el perfume de tu piel, se quedó prendido en mí Y el color de miel, y el color de miel, soy el dueño de tu amor Y el color de miel, y el color de miel, hoy tengo tu corazón Y el color de miel, y el color de miel, soy el dueño de tu amor Y el color de miel, y el color de miel, hoy tengo tu corazón El color de miel, el color de miel, soy el dueño de tu amor El color de miel, el color de miel, hoy tengo tu corazón El color de miel, el color de miel, soy el dueño de tu amor El color de miel, el color de miel, hoy tengo tu corazón Pasan los años y yo te siento mía Y sé que tú me quieres más cada día El sol del amanecer, sabe de nuestra pasión Como te hice mujer, pequeña de mi ilusión El color de miel, el color de miel, soy el dueño de tu amor El color de miel, el color de miel, hoy tengo tu corazón El color de miel, el color de miel, soy el dueño de tu amor El color de miel, el color de miel, hoy tengo tu corazón El color de miel, el color de miel, soy el dueño de tu amor El color de miel, el color de miel, hoy tengo tu corazón Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Olvídalo pequeña, ya nunca volverá Olvídalo al que te hizo llorar Olvídalo solo quiso jugar Olvídalo que ya no volverá Olvídalo que sin ti le da igual Olvídalo que su amor fue casual Olvídalo que por ti no vendrá Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Olvídalo pequeña, ya nunca volverá Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Olvídalo pequeña, ya nunca volverá Olvídalo al que te hizo sufrir Olvídalo solo quiso reír Olvídalo que ya no volverá Olvídalo se olvidó ya de ti Olvídalo que la vida es así Olvídalo que por ti no vendrá Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Olvídalo pequeña, ya nunca volverá Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Olvídalo pequeña, ya nunca volverá Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá Yo solo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Irán, un arroz hermosa Que hábilmente supiste ocultar Una espina filosa que me haría sangrar En bajo ese cariño que ya nunca tenderás Y hoy arrepentida, después de tu traición Pretendes que me olvide de tanto dolor Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Yo solo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Nadie puede reprocharme La indiferencia y el desamor Si estás sola en la vida, qué culpa tengo yo Te devuelvo la espina que me desangró Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Amor mío, amor mío, amor mío Que no estás aquí Amor mío, amor mío, amor mío Que será de mí Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Que no estás aquí Amor mío, amor mío Amor mío Que será de mí Sin tus labios Sin tu cuerpo Nada tengo que perder Sin tus besos Vivo o muerto Hasta voy a enloquecer Amor mío, amor mío Amor mío Amor mío Que no estás aquí Amor mío, amor mío Amor mío Que será de mí Amor mío, amor mío Amor mío Que no estás aquí Amor mío, amor mío, amor mío, ¿quién será de mí? Te he buscado donde fuera, por el cielo, por el mar, porque fuiste la primera, porque no puedo olvidar. Amor mío, amor mío, amor mío, ¿quién será de mí? Amor mío, amor mío, amor mío, ¿quién será de mí? Amor mío, amor mío, amor mío, ¿quién será de mí? Amor mío, amor mío, olvídame, olvídame, olvida. Olvídame, olvídame, olvídame. Debes tratar de olvidar, lo que yo fui para ti, lo nuestro se derrumbó, ya no se puede fingir, no puedes seguir así, sufriendo por este amor. Debes volver a empezar, buscando a otro mejor. Olvídame, 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 los momentos que juntos pasamos nos llores y olvidas. Olvídame, 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 olvídame. No se puede vivir un amor cuando tú te sentirás. Olvídame, 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 olvídame. Te enamoraste de mí, fue todo fiel ilusión, que no alcanzó a conquistar a mi loco corazón. Y es que el balance final se ha terminado este amor. Hasta aquí ha llegado tú, hasta aquí he llegado yo. Olvídame, 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 olvídame. Los momentos que juntos pasamos nos llores y olvidas. Olvídame, 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 olvídame. No se puede vivir un amor cuando todo es mentira. Olvídame, 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 olvídame. Los momentos que juntos pasamos nos llores y olvidas. Olvídame, 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 olvídame. Olvídame, 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 olvídame. Si tú la quieres, te pido que no la dejes. Te pido que no la hieras en su tierno corazón. Si tú la quieres, te pido que no la engañes. Te pido que no la añores y entregale tu pasión. Porque me dicen, me dicen que tú le mientes. Que nada por ella sientes, que sales con otro amor. Cuando estás sola, sufriendo su pena llora. Mirando pasar las horas que corren sin compasión. Si tú la quieres, te pido que no la dejes. Te pido que no la hieras en su tierno corazón. Si tú la quieres, te pido que no la ignores y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la llores en su tierno corazón. Si tú la quieres, te pido que no la dejes y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la llores en su tierno corazón. Si tú la quieres, te pido que no la engañes. Te pido que no la añores y entregale tu pasión. Porque me dicen, me dicen que no la besas, me dicen que no la abrazas como antes con ilusión. Si tú la quieres, te pido que no la llores en su tierno corazón. Si tú la quieres, te pido que no la dejes y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la engañes. Te pido que no la ignores y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la dejes y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la dejes. Te pido que no la dejes en su tierno corazón. Si tú la quieres, te pido que no la dejes y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la dejes y entregale tu pasión. Si tú la quieres, te pido que no la dejes y entregale tu pasión. No, 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 no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Te quiero, mi me grita. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Sincero, ay, me grita, sincero. Ay, me grita, de mi vida. Eres tú lo que más quiero. No, 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 no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Está triste, muy triste la muchacha. Está triste y no sabe lo que pasa. Está triste, muy triste la muchacha. Está triste y no sabe lo que pasa. Está triste y confundida porque sola se quedó Le juro que la quería pero nunca más volvió Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste y desolada por la ausencia de su amor Una pena y en su alma porque siempre la engaño Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste todo el día se refleja en su mirada Es que tanto lo quería que no deja de llorar Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Está triste y confundida porque sola se quedó Le juro que la quería pero nunca más volvió Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Está triste y no sabe lo que pasa Está triste, muy triste la muchacha Se viene la niña bonita bajando del cerro para la ciudad Se nota en su cuerpo las ganas, las ganas que tiene de ir a bailar La gente pregunta su paso donde va, la niña por Dios donde va La niña contesta sonriendo bajando del cerro me voy a bailar La niña contesta sonriendo bajando del cerro me voy a bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar Se vuelve la niña bonita, se vuelve del baile, se vuelve al hogar Se nota en su cuerpo cansado que ha bailado mucho allá en la ciudad Ya nadie espera su paso para preguntarle que hacer donde vas La niña se vuelve sonriendo pues dejo sus penas bailando nomás La niña se vuelve sonriendo pues dejo sus penas bailando nomás ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar Una sola vez Ven Y bésame Una sola vez Ven Atrévete Un abrazo te daré Ya muy pronto partiré Sé que a ti volveré Volveré otra noche pronto A buscarte Volveré Volveré aunque vaya lejos Te prometo Volveré Pues vivir sin tu amor no podré Y volveré 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 Aunque vaya lejos Te prometo Volveré Volveré Pues vivir sin tu amor no podré Y volveré Volveré Una sola vez Ven Ven Acércate Una sola vez Ven Ven Escúchame Quiero hablarte y te diré Que jamás te olvidaré Sé que a ti volveré 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 Aunque vaya lejos Te prometo Volveré Volveré Pues vivir sin tu amor no podré Y volveré Volveré Pues vivir sin tu amor no podré Y volveré 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 otra noche pronto A buscarme Volveré 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 Aunque vaya lejos Te prometo Volveré 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 Volveré